Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda delante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero Mañana 11 de septiembre, el Día del Maestro, se estrena el nuevo disco de Charly García, La Lógica del Escorpión Y hoy te cuento todo lo que tenés que saber antes de escuchar este disco que ojalá sea increíble Primero recordemos que Charly nos saca un disco desde el 2017 cuando sacó Random Que es el disco que tiene la máquina de ser feliz, que tiene lluvia y montón de grandes canciones como todos sus discos Así que hace 7 años que no escuchamos nada nuevo de Charly Por lo tanto todos los fans de Charly, que seguro son millones, estamos a la espera de estas nuevas canciones Lo primero que me llamó la atención del disco es el nombre que tiene, que es La Lógica del Escorpión Que viene de la fábula del escorpión y la rana, que es una fábula muy conocida Seguro que si la googlean la van a conocer Y también siguiendo un poco esta lógica del escorpión como quien tiene este instinto O como dice Charly, el instinto que no tiene contraindicaciones Y que no puede dejar de ser lo que es, como lo es un escorpión La grabación, que también fue una grabación muy larga del disco, que llevó como 4 años A sorpresa de todos, el disco se empezó a grabar en octubre del 2020 O sea, en plena pandemia Las grabaciones empezaron luego de que Charly en su departamento de Coronel Díaz Empieza a jugar con demos y con samples que tenía de siempre, que debe tener un montón Y empezaron en octubre del 2020, una vez que ya se podía salir un poco más en la pandemia Charly mandó a llamar a un ingeniero de sonido de solo 30 años, que estaba en España Y que se vino para Argentina para encarar este proyecto Que se llama Matías Snyder Quizás dije mal el apellido, pero bueno, se entiende Algo que dijo este ingeniero cuando le preguntaron por el proceso del disco Creo que muchos de los fans de Charly, incluyéndome Se deben haber preguntado qué tanto de su participación estuvo en este disco Porque bueno, el tema de la salud de Charly fue algo complicado en el último tiempo Y mucha gente empezó a especular sobre si él había participado realmente en el disco o no Y bueno, el ingeniero terminó y dijo que él había tomado todas las decisiones Que había estado el pie del cañón de todo lo que fue el disco Así que el disco va a ser de Charly Y probablemente sea espectacular El disco sale mañana, 11 de septiembre del 2024 Pero lo terminaron de grabar en el 2021 Hace bastante tiempo En el primer semestre del 2022 Fue cuando encararon todo el proceso de masterización y de mezcla Que suele llevar un tiempo Y después tuvieron problemas en todo lo que es el contrato con la discográfica También derechos de autor por algunas de las canciones que están en el disco Así que fue un proceso largo Pero finalmente, bueno, sale mañana En principio, Charly lo que quería hacer era Como hizo Dave Grohl en el primer disco de Foo Fighters Y tocar todos los instrumentos Él era la idea original Pero bueno, con el paso del tiempo y el paso de las canciones Decidió llamar a músicos invitados que estén a la altura para tocar en este disco Hubo dos músicos que estuvieron en todo el proceso Y que estuvieron en la gran mayoría de las canciones Que son Fernando Zamalea Que es un gran baterista que ya ha tocado con Charly Y también con músicos muy importantes del rock argentino Y Fernando Kawasaki Que grabó, regrabó muchas de las guitarras que había grabado Charly en un principio Y de hecho tocó en nueve de las trece canciones que tiene el disco Así que gran figura de la lógica del escorpión El disco tiene trece canciones Que como se hacía antes Está dividido en lado A y lado B Porque el disco va a tener un formato vinilo Edición limitada Además de estar en las plataformas digitales Y tiene en el lado A hay siete canciones En el lado B hay seis canciones De las canciones hay un montón de cosas Hay cosas viejas de Charly Incluso se animó a sacarse el gusto Y a hacer Juan Represión De la época de Sui Generis Y cantarla él Que originalmente la había cantado Nito Mestre Hay algunas canciones que también fueron Charly las compuso durante su época de la adolescencia También con Sui Generis La canción más esperada de las trece canciones De la lógica del escorpión Es una canción que viene de la década de los ochenta En el momento en que Spinetta y Charly Iban a hacer un disco Que probablemente iba a ser el disco Más trascendental de la historia del rock argentino Pero bueno Como dicen los dos No pudieron llegar a un acuerdo Por sus personalidades y sus diferencias El disco nunca se hizo De ese disco de hecho sale Rezo por Vos Que es la mítica canción de los dos Pero esta canción nunca se llevó a grabar Y ahora cuando Charly estuvo revolviendo un poco Los discos que tenía Y los demos que tenía de esa época La encontró Y bueno Le hizo de todo Le sacó la voz de Spinetta y demás Y de ahí sale esta canción Que probablemente sea también espectacular Que se llama La pelicana y el androide Una vez que Charly salvó Lo que es la voz de Spinetta Le hizo toda una instrumentación Y le grabó por encima Y bueno Y creó esta canción Que mañana vamos a poder escuchar Por otro lado También El disco tiene invitados particulares Para diferentes canciones Que obviamente son Todos artistas increíbles Que también figuras muy importantes Para el rock argentino Entre ellas están Bueno Pedro Aznar Participó Fito Páez Participó Bueno Participó David León Que ojo Porque en una entrevista que le hicieron No negó la chance De que se puedan volver a juntar Para hacer Cerú Girán Con el hijo de Moro Obviamente que Moro ya no está En la batería Así que eso es algo que hay que rescatar Y después en los coros Participaron Hilda Lizarazú Y Rosario Ortega Por último El arte de tapa Que por lo general Las tapas de Charly son icónicas Al igual que su música En esta ocasión Estuvo en las manos De Renata Jusheim Que ella había trabajado Con él En otras ocasiones Y que bueno Eligió Justamente representar Este escorpión Y según dijo ella En algunas entrevistas Lo hizo de una forma analógica Con collage Y con las manos Junto con la ayuda Obviamente de un diseñador gráfico Que le ayudó Con la parte más De la tecnología Y lo digital Así que bueno Espero con muchas ansias Este disco La verdad que Me parece que es Muy importante Lo que va a pasar mañana Y me quedo con una frase Que dijo Charly En una entrevista Para el disco Una de las pocas Y si no me equivoco Únicas que dio Que es que Bueno el instinto No tiene contraindicaciones Y obviamente Charly No se puede resistir A hacer otra vez Marcar la historia De la música Y hacer un disco más Si trabajas al pedo Y estás haciendo Algo nuevo adelante Y si cantas a la luna Y perdés la vida En un instante Si luchaste Por un mundo mejor Y te gustan Esos raros Peinados nuevos No quiero ver al doctor Solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor No quiero un loco Dame un poco de razón No quiero un loco Apaga el televisor Por si lo que te gusta Es gritar Desenchufa el cable Del parlante El silencio Tiene acción El más cuerdo El más delirante Me gustaban Las canciones De amor Me gustaban Esos raros Peinados nuevos De chiquitos Fue aviador Pero ahora Soy un enfermero Tiene acción De chiquitos Como estudiar Quartar De chiquitos Tiene acción Nuestra Quartar Quartar